Maestros, buenas noches. Miren, hoy día 7 de enero del 2020, se hace este video para presentarles el informe Miradas 2019. Este informe Miradas 2019 es parte de los informes Miradas que le dan seguimiento a Metas Educativas 2021. Miren, desde el día 20 de diciembre que salió publicado en Twitter, lo publicó la OEI, espacio OEI, que es de España. Lo publicaron, dice, para acabar el año publicamos el informe Miradas 2019 sobre la educación en Iberoamérica 2019, que conecta las metas educativas de 2021 con la Agenda 2030, o sea, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Mundial 2030. Entonces, este informe Miradas 2019 sale el 20 de diciembre, lo publican en España a las 5 de la mañana de México, allá las 12 del mediodía en España, porque son 7 horas de diferencia. Lo publican el 20 de diciembre en la OEI, espacio OEI, que es de España. Y el día 2 de diciembre, perdón, el día 2 de enero del 2020, lo publica OEI México. Lo publica la OEI, lo publica la OEI, lo publican el 2 de enero. El 2 de enero lo publican a las 5.40 de la tarde, 5.40 de la tarde, que serían las 12 de la noche de España. Y ahora lo vuelven a publicar hoy, lo vuelve a publicar la OEI de Argentina, la Organización de Estados Iberoamericanos de Argentina. Lo vuelve a publicar hoy, dice hace 14 horas, o sea, hoy. Hoy a las, vamos a ver, hoy a las 7.15 de la mañana, 7, o sea, las 2. 7.15 de la mañana del 7 de enero del 2020, o sea, son 3 horas la diferencia, serían como las 10 de la mañana de Argentina, las 10 de la mañana de Argentina. O sea, todo mundo, todo mundo, todos los países que pertenecen a Iberoamérica, todos están compartiendo ya el documento que se llama Informe Miradas sobre la Educación en Iberoamérica y el seguimiento de las Metas Educativas 2021 y su articulación con los ODS o con el ODS 4, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla sobre educación, específicamente de inclusión. Entonces, ya me estaban pidiendo, compañeros, me estaban pidiendo ya, pues, un video, maestros, un video. Ya el material, ya lo tenemos, ya bajamos el documento en PDF, ya lo leímos, ya lo revisamos, ya lo analizamos. Y quiero decirles que son, que son como más o menos, este, 370 páginas del documento. Entonces, este, aquí viene como descargarlo, ustedes entran ahí, entran a la página esa de la OEI, ya sea, Espacio OEI, o bien OEI México, o bien OEI Argentina, ya tienen el documento. Es un informe que da datos de todas las metas, de Metas Educativas 2021, son 11 metas generales, van a ser 11 capítulos, cada capítulo para una meta general de las 11 metas generales, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que hace un par, aquí, que dice, que tiene Metas Educativas 2021, tiene 11 metas generales, y de cada una de las metas generales, tienen un capítulo, van a ser 11 capítulos. En este caso, yo, lo que voy a hacer, va a ser, que solamente voy a tomar la meta general 2, la meta general 2, que es la que habla sobre la discriminación, sobre la discriminación, y habla de las poblaciones vulnerables, y es la que habla de inclusión. Entonces, nada más sobre el capítulo 2, les voy a hablar. Entonces, este, viene aquí, para que ustedes bajen el documento, mmm, ok, viene aquí para que ustedes bajen el documento, y este, bueno, vamos para que se descargue, ya lo tengo aquí, ya, ya lo leímos, ya lo subrayamos, ya lo analizamos, solamente vamos a tomar, solamente vamos a tomar las páginas, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 34, y de la página 92, a la página 96, que habla de la meta general 2, de la meta general 2, que es el capítulo 2. Entonces, ya está el documento, maestro, ya está el documento, ahí va, empezamos, y empezamos con el documento, miren, aquí para empezar, vamos a acercarlo, vamos a darle otro acercamiento, y ya quedó. Entonces dice, informe y miradas, sobre la educación en Iberoamérica, y es el seguimiento de las metas educativas 2021, y su articulación con el ODS4, que es el que habla sobre educación. Y vamos a tomar, nada más, la meta general 2, de las 11 metas generales, nada más la meta general 2, es todo de lo que se va a tratar el video. Y empezamos, y empezamos, compartiéndoles lo que dice luego, luego aquí, en este, al inicio, que es la página 4, dice, dice, este libro está pensado para que tenga la mayor difusión posible, y que, de esta forma, contribuya al conocimiento y al intercambio de ideas. Por lo tanto, se autoriza su reproducción siempre que se cite la fuente, y se realice sin ánimo de lucro. Y se realice sin ánimo de lucro. Por eso, con toda la confianza, vamos a compartirlo, y vamos a, a este, a hacer citas de este documento, después, en otras reuniones. Y aquí dice, impreso en noviembre de 2019. Se imprimió en noviembre de 2019, maestro. Y el 20 de diciembre, ya lo publicaron, el documento en PDF. La, la oficina de espacio OEI de España, lo publicó el 20 de diciembre. Y el 2 de enero, lo publica OEI México. Y ahora, y ahora, 7 de enero, lo publica OEI Argentina. Y cada, OEI de cada país de Iberoamérica va a estar publicando el documento. Pero ustedes ya lo tienen calientito el documento, calientito el documento. Dice en la página, en la página 7, nos dice, en la presentación, dice, la presentación, pues la hace el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero. Es el secretario general de la OEI. Él dice, desde 2011, los informes miradas sobre la educación en Iberoamérica han dado cumplimiento al Plan de Evaluación y Seguimiento del Programa Metas Educativas 2021, aprobado por la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Mar de Plata, República de Argentina. El Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas Educativas 2021 es el IESME, Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas Educativas 2020. Cada uno de los informes del 2011, el informe de miradas del 2011 hasta el informe de miradas del 2018, cada uno de los informes de las sucesivas miradas pusieron el foco en diferentes cuestiones cruciales. El último informe, la última mirada, se ha orientado a hacer una revisión de los logros que se contratan, que se constatan con los indicadores de las metas educativas 2021 en el 2018. Ese fue el último informe miradas. Tarea a la que da continuidad el presente informe del 2019, que es este informe del 2019, y enlaza con la nueva estrategia de la OEI, con los aprobados como parte de su programa presupuesto 2019-2020 en la 77ª o 77ª reunión de su Consejo Directivo, celebrada en el mes de septiembre de 2008 en la ciudad, la antigua Guatemala. En la que se decidió alinear la acción programática de la OEI, o sea, las metas objetivas 2021 con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible. El presente informe, miradas 2019, aporta información rigurosa sobre el nivel de cumplimiento de las metas acordadas en el 2010. Metas educativas 2021 y, en particular, el trabajo del Instituto que hace la evaluación y seguimiento y sus informes han ayudado de manera decisiva a identificar prioridades, reconocer dificultades y esfuerzos para superarlas, orientar políticas y evaluar resultados. Dice Mariano Jabonero, dice, no queremos pecar de presuntuosos, pero tampoco de irrespetuosos con los compromisos y logros educativos alcanzados por nuestra comunidad. Cuando dicen nuestra comunidad, se requiere a toda la región de Iberoamérica. La única en el mundo que en materia educativa cumplió con los objetivos del milenio y la que mayor inversión dedica a la educación con casi un 5.3%, 5.3% de su PIB, de su Producto Interno Bruto Global. Miren, dice, por último, en este informe encontrarán algo que lo diferencia de los anteriores. Al final de cada meta educativa analizada, que son 11 metas generales, dos reconocidos académicos e investigadores educativos, el argentino Mariano Narodowski y el español Miguel Zabalza, aportan una reflexión sobre la conexión y, en su caso, continuidad en el nuevo escenario programático. Existe entre la meta educativa, existente entre la meta educativa y su correspondiente meta en el ODS número 4, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el que habla de educación. Una reflexión que ya llevaron a cabo de manera global con motivo de la redacción y aprobación del programa Presupuesto 19-20 de la OEI. Estamos en la página 8, nos vamos a ir a la página 11 y hay tres capítulos, capítulo A, capítulo B y capítulo C. Nosotros nada más vamos a ver el capítulo A y se cazó un parágrafito del capítulo B. Nos dice, las metas objetivas 2021, su seguimiento y articulación con el ODS 4, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el ODS 4 es el de educación. Dice, la vigésima cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno del 2010 aprobó el proyecto Metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. El programa Metas 2021 se concibió como una estrategia para conseguir el desarrollo educativo de Iberoamérica durante la década 2011-2021, para 10 años, para 10 años. El proyecto incluyó a su vez un plan para su evaluación y seguimiento basado en la elaboración de informes del proceso, de informes del progreso que se llamó Miradas sobre la Educación en Iberoamérica. Desde el 2011, Miradas sobre la Educación en América, en Iberoamérica, hasta el 2018, Miradas sobre la Educación en Iberoamérica. En la página 12, nos dice sobre los informes, sobre los informes Miradas sobre la Educación en Iberoamérica. Nos dice que esos informes son el resultado del proceso de evaluación de las metas 2021. Se presentan a los ministros de Educación en las conferencias iberoamericanas de educación y se publican y difunden tanto en papel como en forma digital. El primero de dichos informes Miradas sobre la Educación en Iberoamérica del 2011 tuvo una doble finalidad. Primero, ofrecer un diagnóstico sobre la situación de partida de los países y del conjunto de la región iberoamericana en cada una de las metas del proyecto. Segundo, analizar la viabilidad del proceso de seguimiento a la luz de la experiencia existente en el ámbito internacional. Sobre todo en aquellas metas sobre las cuales no había existido hasta la fecha información válida y confiable a escala internacional. Después, Miradas 2011 se inicia con un análisis de los contextos de los diferentes sistemas educativos. Hay que señalar que Miradas sobre la Educación en Iberoamérica 2011 trató de explorar instrumentos innovadores para recopilar ese tipo de información compleja desde un punto de vista puramente estadístico o evaluador. Los trabajos preparatorios de este informe pusieron de manifiesto la necesidad de precisar y definir con rigor los indicadores educativos particularmente aquellos de los que no se disponía de referentes internacionales consensuados. Luego vino el informe Miradas 2012 y luego el informe Miradas 2013 ya no se los voy a leer de cada uno 14, 15, 16, 17 y lo dice Miradas 2018 ese informe se trató sobre el proyecto de revisión de los indicadores de las metas objetivas 2021 en el informe Miradas 2018 nos dieron un informe de eso nos dieron un informe de eso dice en este informe se presentó la formulación de los nuevos indicadores de las metas 1, 2, 5 y 6 de las metas generales 1, 2, 5 y 6 que derivan de las aportaciones realizadas por los representantes de los países y a su vez de las sugerencias de mejora señaladas por el Consejo Asesor de las metas eso fue lo que pasó en el informe Miradas 2018 se pusieron nuevos indicadores en las metas 1, 2, 5 y 6 el presente informe Miradas 2019 se centra en recoger datos que permitan dar cuenta del nivel de avance en el logro de las metas educativas 2021 en esta ocasión como se irá mencionando a lo largo del documento se ha solicitado nueva información sobre algunos indicadores cualitativos de los que no se esperaba encontrar cambios remitiéndose por tanto al lector o lectora al documento anterior del 2016 y en algunas ocasiones al del 2014 se han incorporado nuevos indicadores desdoblándose algunos de los establecidos para resaltar aspectos temáticos que responden a demandas identificadas en la región todo ello se explica de manera detallada en los sucesivos capítulos del informe este informe Miradas 2019 será el último de avance y seguimiento antes del informe final de cierre que dé cuenta de los logros en el periodo 2010 2021 o sea ya está el informe Miradas 2019 que es este sigue el informe Miradas 2020 que es el que va a ser el cierre es el que va a ser el último informe del que se va a hacer el cierre donde van a dar cuenta de los logros logrados en el periodo 2010 a 2021 11 años para 11 años bueno el desafío en la actualidad es avanzar en la articulación con la agenda 2030 Metas Educativas 2021 hay que articularla con la agenda mundial 2030 manteniendo nuestra identidad pero sumándonos a un proyecto global internacional estamos en la página 15 bueno ya sigue hasta la página 24 en la página 24 nos dice ahora sí en la presentación nos decía Mariano Jabonero que al final que al final de cada meta general de las 11 nos llevan a dar su aportación un español y un argentino entonces ellos son Mariano Narodowski y Miguel Zabalsa Beraza son los dos compañeros que aportan en la OEI y que ellos van a dar sus puntos de vista al final del análisis y de la revisión del resumen de cada una de las 11 metas o sea de cada uno de los 11 capítulos entonces en esta así de entrada de entrada en esta nos dicen los dos nos dicen las metas 2021 han constituido el eje de la labor desplegada por la OEI en los últimos 10 años en la reunión en El Salvador el 18 de mayo de 2008 hace casi 11 años los ministros y ministras de educación de todos los países iberoamericanos pusieron en marcha las mencionadas metas con el objetivo básico de mejorar la calidad y la equidad de la educación así se empezó mejorar la calidad y la equidad de la educación desde el 2008 estaba planteado y poder así afrontar con mejor pronóstico los problemas de pobreza y desigualdad en la región pobreza y desigualdad en la región reforzando la inclusión maestro son tres palabras claves aprendamos la pobreza desigualdad inclusión inclusión y unas tienen que ver con las otras esas tres palabras van a ser clave en todo el informe mirada 2019 y en cada uno de los análisis y de las aportaciones que hagan ellos dos el argentino y el español en cada uno de los 11 capítulos del informe mirada 2019 entonces son tres palabras claves pobreza desigualdad para reforzar la inclusión para reforzar la inclusión si sigue habiendo pobreza va a seguir habiendo desigualdad y si va a seguir habiendo pobreza y va a seguir habiendo desigualdad pues va a ser difícil la inclusión maestros va a ser difícil la inclusión vamos a ver más adelante por qué dice conviene no perder de vista esos ejes programáticos ni las resonancias políticas y sociales que plantean muy bien dice es decir las metas postuladas no pueden alcanzarse si no es a través de acciones específicas bien orientadas y ajustadas a las necesidades de cada contexto territorial unas acciones que puesto que deberían afrontar primordialmente los problemas de pobreza y desigualdad deberían estar dirigidas preferentemente hacia los sectores sociales y colectivos que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad y aquí están hablando de sectores empobrecidos y postergados están hablando de comunidades indígenas de comunidades afrodescendientes están hablando de mujeres niños y zonas deprimidas así le llaman aquí zonas deprimidas deben de ser las que están en extrema pobreza se ha utilizado como marco de referencia para valorar la evolución de las políticas educativas iberoamericanas a través del instituto de evaluación y seguimiento de las metas educativas en esta línea los documentos anuales de miradas sobre la educación en iberoamerica en iberoamerica han sido recogiendo los avances en el logro de las metas a la vez que se iban revisando y mejorando los aspectos técnicos de la propuesta desde el 2011 el primer informe en miradas hasta el 2018 dice es simultáneo a la implementación de las metas 20-21 en simultáneo a la implementación de las metas 20-21 la asamblea general de las naciones unidas aprobó el 15 de septiembre de 2015 la agenda 2030 para el desarrollo sostenible un ambicioso documento en el que se recogen 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas específicas que se desglosan en ellos entre esos 17 objetivos de desarrollo sostenible hay 169 metas específicas que se desglosan de ellos y cada una de esas metas específicas pues trae sus indicadores maestros trae sus indicadores esta agenda 2030 tomó posición como la continuidad del anterior documento del año 2000 los objetivos de desarrollo del milenio en el que 189 países miembros de las naciones unidas de entonces se habían planteado ocho propósitos de desarrollo a ser alcanzados antes del 2015 adicionalmente en mayo del 2015 tuvo lugar en Incheon Corea del Sur el foro mundial de educación coordinado por la UNESCO y con la participación de múltiples organismos internacionales la finalidad de la reunión en Incheon Corea del Sur consistía en elaborar una hoja de ruta sobre el objetivo número 4 de la agenda 2030 una hoja elaborar una hoja de ruta sobre el objetivo número 4 de la agenda 2030 o sea el objetivo que habla de educación de inclusión que dice así garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos surgió así la llamada declaración de Incheon la declaración de Incheon un manifiesto que destaca en forma específica los desafíos que debería afrontar la educación en la próxima década o sea del 2015 al 2030 del 2015 al 2030 pues no es la próxima década del 2015 al 2030 pues son 15 años son 15 años y luego nos dice como estrategia dice como estrategia y eso implica una confluencia entre las metas 2021 de la OEI y los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas maestros aquí es donde están empatando donde están empatando las metas 2021 o metas educativas 2021 con la Agenda Mundial 2030 entonces se le va a dar continuidad a partir de ahorita hasta el 2030 otros 10 años más otros 10 años más para que se terminen de cumplir las metas objetivas 2021 hasta 2030 entonces nos dice esto implica una conferencia una confluencia entre las metas 2021 de la OEI y los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas especialmente en lo que hace el objetivo 4 el referido a la educación aunque vinculado al resto de los objetivos de desarrollo le apostaban le apostaban a que si se cumplía el objetivo de desarrollo sostenible el 4 que habla de educación de inclusión que si se cumplía ese objetivo si van a cumplir los otros 16 objetivos los otros 16 objetivos pero bueno de la 25 nos vamos a pasar a la página 34 les digo ya está leído ya está más o menos subrayado lo que queremos comentar y bueno en el capítulo C que habla sobre los contextos de la educación aquí nos dice el análisis de la educación en Iberoamérica requiere en primer lugar la consideración de los contextos nacionales porque no son iguales los contextos de todos los países en efecto cada sistema educativo es el resultado de las circunstancias de su entorno y tributario del mismo la educación se ve condicionada en cada país por factores fundamentales como la cantidad de ciudadanos los recursos disponibles la renta que son capaces de generar y la distribución de la riqueza producida y heredada además la educación debe dar respuesta a las necesidades que manifiesta su población y a las demandas que plantean por ello con el fin de valorar adecuadamente la respuesta que los sistemas educativos son capaces de ofrecer es necesario situarlos en sus respectivos contextos desde este punto de vista cada país va en diferente momento cada país va en diferente momento cada quien en sus respectivos contextos de acuerdo a lo que se va demandando eso lo dice en la página 34 miren de aquí nos vamos a ir ya a la página este es la 34 bueno ya nos vamos a ir directamente directamente a la página 92 ya a la página 92 la página 92 es la que nos habla de la meta general 2 la meta general 2 es la que nos habla sobre la discriminación vamos a la página 92 porque no vamos a ver la meta general 1 o sea el capítulo 1 no lo vamos a ver porque al final nos dice sobre el capítulo 1 al final nos dice el documento nos dice el documento sobre el capítulo 1 nos dice que al final de cuentas esos datos que están sacando de la meta general 1 pues dice que no lo van a tomar en cuenta dice que no lo van a tomar en cuenta ¿por qué? pues supuestamente porque no coincidieron no coincidieron no coincidieron este es el capítulo 2 meta general 2 es la página 72 pero eso no lo vamos a ver dice fíjense se lo voy a comentar nada más dice quiero leérselos es que no no quiero que después vayan a pensar de que no les les expliqué el documento bueno aquí dice meta general 1 ok vienen los datos de meta general 1 y luego viene la situación el significado los indicadores la amplitud de las funciones la situación vienen unas tablas de información pero aquí dice por ejemplo antes del capítulo 2 de la meta general 2 nos dice este que no van a tomar en cuenta los datos que encontraron aquí porque no coinciden no coinciden con lo que pues estaban esperando con lo que estaban esperando pero bueno no este no viene no viene aquí no encuentro donde lo leí pero por aquí lo leí miren nos vamos a ir a la meta general 2 en la meta general 2 nos dice aquí pero hasta la página 92 vamos en la 76 hasta la página 92 nos vamos a ir que es la que nos habla ya de la síntesis de la de la síntesis de la meta general 2 que es la que habla de la educación de la de la inclusión de la discriminación maestro de la discriminación miren nada más es de la página 92 a la 96 y ya acabamos el video y ya acabamos el video entonces lo que nos dice el documento como síntesis de la meta general 2 de las de las 11 metas generales de metas objetivas 2021 nos dice específicamente de la meta general 2 que habla sobre educación sobre inclusión sobre discriminación nos dice la equidad la equidad remite a la capacidad de los sistemas educativos de ofrecer la mejor educación a todos los alumnos y alumnas sigue habiendo son como conclusiones maestro son como conclusiones miren la sugerencia es tomar nota de esto para ver que quedó pendiente o hasta donde van a querer lograr estos próximos 10 años hasta el 2030 con la agenda mundial 2030 dice la equidad remite a la capacidad de los sistemas educativos de ofrecer la mejor educación a todos los alumnos y alumnas sigue habiendo sigue habiendo determinados colectivos más vulnerables a la exclusión que merecen por ello una mirada especialmente una mirada especialmente atenta que permita comprobar si la brecha que habitualmente los separa del resto de la población se va reduciendo sigue habiendo determinados colectivos más vulnerables a la exclusión y esos y esos colectivos más vulnerables a la exclusión pues van a seguir siendo los de los países donde sigue habiendo pobreza sigue habiendo discriminación y la inclusión pues se va a batallar la inclusión se va a batallar para mejorar la inclusión dicen las condiciones de algunas familias son tan difíciles que a veces no les permiten atender las necesidades educativas de sus hijos e hijas en ocasiones incluso lo necesitan para que colaboren en tareas domésticas o laborales o al ir a la escuela para que tengan sus necesidades pues las familias prefieren dejarlos en la casa para que les ayuden en las tareas domésticas o incluso en algún trabajo para que aporten a la familia a las casas ¿por qué? porque la pobreza los índices de pobreza pues a eso los ha llevado dice una vía es ofrecer a las familias una vía una vía es ofrecer a las familias una ayuda condicionada al compromiso de garantizar la asistencia de los menores a las escuelas darles becas darles apoyos económicos con tal de que los muchachos se vayan a las escuelas sobre todo los menores de edad se vayan a las escuelas otra vez dice las familias pobres que reciben algún tipo de compensación por parte de alguna administración pública a cambio del compromiso de que los menores asistan a la escuela los distintos países registran de manera sistemática la información de cuántas familias reciben apoyo y así responder a la pregunta crucial de si realmente se está organizando el ejercicio del derecho al acceso y la permanencia de todos los menores en el sistema escolar ya lo dijo Melesco tiene que estar aparte del acceso a las escuelas tienen que tener permanencia tienen que tener participación y tienen que evaluar sus logros de aprendizaje por eso dice y así dice los distintos países registren que los distintos países registren de manera sistemática la información de cuántas familias reciben apoyo y así responder a la pregunta crucial de si realmente se está garantizando el ejercicio del derecho al acceso y a la permanencia de todos los menores en el sistema escolar ahí les faltó aparte del acceso y la permanencia a la participación y a la evaluación de sus logros porque no es nada más que entren y que permanezcan por todo ello en miradas 2018 los países de la región consensuaron completar la información de este indicador 2A con el indicador 2B dice a partir de los resultados obtenidos en estudios como Terce o PISA las evaluaciones que se aplican los datos ponen de manifiesto el importante vínculo entre el nivel socioeconómico y el rendimiento escolar tiene mucho que ver el nivel socioeconómico con el rendimiento escolar ya hubo el 18 de noviembre del 2019 ya hubo un informe sobre el desarrollo humano en el mundo ya hubo un informe sobre el desarrollo humano en el mundo en el cual México está en el lugar 76 76 y para elaborar ese informe de desarrollo humano en el mundo tuvieron que tomar datos y compararlos sobre el nivel socioeconómico y el rendimiento escolar también aunque dice en algunos países pertenecer a una población originaria o ser afrodescendiente puede ser también un factor de vulnerabilidad como lo señala la meta específica 3 que se propone prestar apoyo especial a las minorías étnicas poblaciones originarias y afrodescendientes para lograr la igualdad de la educación el acceso a la escuela es un requisito indispensable de equidad pero no es suficiente la inclusión supone que los alumnos y las alumnas aprenden y ello implica que la ayuda pedagógica se ajusta a sus características peculiares fíjense dice el acceso a la escuela es un requisito indispensable de equidad el acceso pero no es suficiente con que accedan la inclusión supone que los alumnos y las alumnas aprenden que no nada más permanezcan sino que participen y ello implica que la ayuda pedagógica se ajusta a sus características a sus características peculiares es decir pues tendrá que hacer lo que dice Puig de Givul lo que dice Puig de Givul tendrán que hacerlo todas las actuaciones curriculares que se requieran tendrán que hacerlo ¿por qué? porque acuérdense que para que los sistemas objetivos nacionales sean inclusivos tienen que tener las cuatro A las cuatro A que señala Catarina Tomaselske en un informe que hizo para la ONU cuatro A asequibilidad asequibilidad que hay escuela para todos en los sistemas educativos de los países que hay escuela para todos accesibilidad pues que sean accesibles rampas barandales ajustes de accesibilidad en los baños en las aulas es decir que sean que haya adaptabilidad que se adapten que se adapten los planes de estudio a las características de los muchachos y que haya una aceptabilidad o sea que la educación sea de calidad que la educación sea de calidad cuatro A cuatro A para los sistemas educativos para que las escuelas sean inclusivas o para que los sistemas educativos sean inclusivos en los países asequibilidad accesibilidad adaptabilidad y aceptabilidad y aceptabilidad y aquí nos recuerda eso dice el acceso a la escuela es un requisito indispensable de equidad pero no es suficiente la inclusión supone que los alumnos y las alumnas aprenden y ello implica que la ayuda pedagógica se ajusta a sus características peculiares a una de las de Catarina Tomases en ello influyen muchos elementos pero uno de los esenciales es la comunicación va que el profesorado y el alumnado compartan la lengua materna se considera una de las claves de la educación intercultural para que se dé esa comunicación dice supone contar con docentes bilingües adoptar este enfoque en la formación inicial y contar con algunas otras condiciones como los materiales bilingües el último indicador el indicador 7 pone de manifiesto la necesidad de poder diferenciar entre las diversas discapacidades ya que la dificultad de su inclusión es diferente lo repito el último indicador 7 pone de manifiesto la necesidad de poder diferenciar entre las diversas discapacidades ya que la dificultad de su inclusión es diferente así como precisar más los datos por etapas y bueno habrá alumnos con alguna discapacidad con los cuales sea más difícil su inclusión y habrá otras otras con las cuales sea más fácil la inclusión dice sería importante recoger información específica de la educación inicial de la trascendencia de este periodo educativo y además diferenciar entre alumnos y alumnas ya que esta es otra de las características que todavía conlleva una situación de exclusión una situación de exclusión la paridad de género en las escuelas ok ahora si nos vamos ya a lo que dice Mariano Narodovsky que me imagino que es este el de España y Miguel Zabalza Beraza me imagino que es el de Argentina Argentina donde ellos ya hacen ya hacen una conexión entre las metas educativas 2021 y la agenda mundial 2030 y con eso terminamos y con eso terminamos nos dicen ellos dos nos dicen tanto la meta 2 de las metas OEI como la meta 4.5 de los ODS de la Organización de Naciones Unidas giran en torno a la igualdad educativa entendido como un concepto que establece modos de garantizar el acceso a bienes económicos sociales educacionales y culturales para todos y todas para el caso de los ODS esta aspiración debe complementarse con el objetivo 1 que plantea ponerle fin a la pobreza y el 10 que aspira a la reducción de desigualdades mientras menos pobreza haya va a ser va a haber menos desigualdades dicen en ambos en ambas propuestas parece prevalecer la idea de igualdad de oportunidades en las metas 2021 y en la agenda mundial 2030 como un término que reconoce las desigualdades de origen y propone una nivelación del terreno de juego a favor de los sectores de población estructuralmente más relegados o directamente excluidos se destaca la especial preocupación para la inserción educacional de grupos socialmente rezagados en algunos casos minoritarios aunque a veces mayoritarios tales como las mujeres las personas con discapacidad los niños y niñas pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos y los pueblos originarios entre otros por lo tanto se deriva que en ambos esquemas en la metas objetivas 2021 y en la agenda mundial 2030 en ambos esquemas el propósito es pro equidad pro equidad que implica derivar recursos hacia quienes más necesitan de ellos por estar en una situación social desventajosa como producto de la propia estructura social y no como consecuencia de decisiones voluntarias individuales repito para quienes están para quienes más necesitan por estar en una situación social desventajosa pero esta situación social desventajosa como producto de la propia estructura social y no como consecuencia de decisiones voluntarias individuales desde ahí que desde ahí que habría que ver la inclusión desde el punto de vista social y no desde el punto de vista individual como nos lo dicen desde el 2006 en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad este es importante maestro este es importante que lo revisemos y que lo volvamos a analizar implica derivar recursos hacia quienes más necesitan de ellos por estar en una situación social desventajosa como producto de la propia estructura social y no como consecuencia de decisiones voluntarias individuales te los dejo ok y empezamos aquí nos habla de la de por eso tiene por eso tiene este globo de diálogo y aquí hay otro globo de diálogo esto es lo que nos dice de la segunda meta general de metas educativas 2021 y esto es lo que nos dice la meta 4.25 de la agenda mundial 2030 de la ONU las metas educativas 2021 son de la OEI y la agenda mundial 2030 es de la ONU aquí nos hace la aclaración y estos son los dos esquemas ok entonces tanto el argentino como el español nos comparten esto su punto de vista su punto de vista nos dice dice la meta general segunda de las metas 2021 de la OEI busca lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación eso es lo que nos dice la meta general 2 de la agenda mundial de metas educativas 2021 lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación dice permite entender que la lógica de los procesos sociales tiende a discriminar a los grupos más vulnerables permite entender que la lógica de los procesos sociales tiende a discriminar a los grupos más vulnerables es decir a excluirlos realmente de los derechos que les asisten formalmente si no existe una acción positiva que tenga la capacidad y la potencia afirmativa de contrastar dicha lógica esta meta se subdivide en cuatro metas específicas la meta general dos se subdivide en cuatro metas específicas la primera busca garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños del sistema educativo la segunda y la cuarta son específicas de sectores históricamente discriminados a saber las étnicas las poblaciones originarias y afrodescendientes las alumnas los niños que viven en zonas marginales y aquellos con necesidades objetivas especiales ahí le faltó ponerle asociadas a alguna discapacidad por ejemplo dice la tercera pretende garantizar una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios aquí ok y pueblos originarios dice el desglose de la meta general apunta directamente al acceso universal al acceso universal a la educación en el sentido de inclusión escolar el desglose de la meta general la dos la que nos dice lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación esa es la meta dos entonces nos dice el desglose de la meta general apunta principalmente al acceso universal a la educación en el sentido de inclusión escolar y a la permanencia en el sistema educativo y a la permanencia en el sistema educativo que esté en todo el ciclo escolar todos los seis años de la primaria o todos los tres años de preescolar o todos los tres años de secundaria se refiere a la permanencia pero les repito aparte aparte del acceso y la permanencia también es la participación y la evaluación de sus logros ahí se quedó corto ahí se quedó corto los dos compañeros que hicieron esa aportación sobre este cómo relacionar las metas educativas 2021 con el Jato Mundial 2030 en cuanto a la meta dos general de la OI y al y al objetivo y al objetivo o a la meta 4.5 de de la ONU de la Agenda Mundial 2030 ahora sí ahora sobre la Agenda Mundial 20 sobre sobre la segunda meta ok dice sobre la meta 4.5 de la Nación de la Unidad ahora sí nos dicen los dos nos dicen que esta meta apunta a eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables incluidas las personas con discapacidad los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad aquí si nos hablan de las personas con discapacidad dice se prioriza el aspecto cuantitativo del derecho a la educación entendido como universalización de la escolarización en función de las necesidades de cada sector o grupo social al igual que en las metas aparece el principio de la igualdad de oportunidades educacionales a partir del criterio de inclusión escolar resulta posible introducir ambas propuestas resulta posible introducir ambas propuestas dentro de un mismo esquema y así articularlas se está refiriendo a lo que nos dicen las metas subjetivas 2021 y a lo que nos dice la agenda mundial 2030 en el ODS 4 dice sin acceso a la educación sin acceso a la educación la discusión sobre la calidad de ella se huele imposible o solo acotada a los sectores escolarizados pues sin acceso a la educación que puedes discutir sobre la calidad de la misma dice los derechos que no se convierten en universales devienen privilegios los derechos que no se convierten en universales devienen privilegios por lo tanto es bien garantizar que todos accedan a la escuela como piso básico de derechos esto se complementa con la meta 10 de la OEI y las metas 4.1 y 4.7 de la ONU donde la inclusión se combina con la calidad de la educación donde la inclusión se combina con la calidad de la educación la meta 10 y las metas 4.1 y 4.7 de la ONU la meta 10 de las metas subjetivas 2021 y las metas 4.1 y 4.7 de la agenda mundial 2030 dice no parecen existir razones para excluirlas o para excluir a nadie de la escolarización sean estos motivos individuales socioeconómicos y o culturales no parece existir razones para excluir a nadie de la escolarización de la escolarización sean estos motivos individuales socioeconómicos y o culturales en el objetivo 10.2 de las nociones unidas en el objetivo 10.2 de las nociones unidas se sostiene la necesidad de ampliar la igualdad de oportunidades al tiempo de reducir la desigualdad de resultados lo que en las metas de la OEI se apunta como la eliminación de la discriminación lo repito maestro en el objetivo 10.2 de la ONU de la agenda mundial 2030 se sostiene la necesidad de ampliar la igualdad de oportunidades al tiempo de reducir la desigualdad de resultados lo que en las metas de la OEI las metas subjetivas 2021 se apunta como la eliminación de la discriminación vaya hay una hay una congresa entre lo que dice la OEI y lo que dice la ONU la OEI en las metas subjetivas 2021 y la ONU en la agenda mundial 2030 la necesidad de asumir el costo de la igualdad de oportunidades la equidad está en una situación de trade off respecto de la eficiencia productiva dice los objetivos 8 y 9 de la ONU el equilibrio entre los necesarios recursos pro equidad como herramienta para el desarrollo económico la industrialización y la innovación tecnológica resalta la necesidad resalta la necesidad de comprender las posibilidades las posibilidades y los límites de los componentes propiamente educacionales en relación con el complejo entramado estructural de relaciones y condiciones socioeconómicas y productivas la diferencia entre estas propuestas bueno tal y como son presentadas por la OEI la meta subjetiva 2021 y por la ONU la agenda mundial 2030 dice las diferencias entre esas propuestas la diferencia o diferencias entre esas propuestas dice evidencian evidencian terreno fértil para articularlas en base a su complementación para empezar la meta general segunda de la OEI de metas 2021 presenta indicadores mucho más claros y específicos para cada submeta de lo que puede observarse en la propuesta de las Naciones Unidas pues nos dice que están mucho más claros los indicadores de la meta general 2 de las metas subjetivas 2021 dice los indicadores y niveles de logro de la OEI exponen puntos de llegada más concretos que facilitan un seguimiento como lo que ya se viene realizando y una evaluación posterior fíjese las submetas de la OEI de la meta general número 2 que proponen estrategias concretas de proequidad como la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en las escuelas fíjese la puesta en marcha de programas de apoyo concretamente que programas de apoyo y desarrollo tienen para las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en las escuelas y con ello por su participación y con ello por la evaluación de sus logros o el de generar adaptaciones y ayudas precisas adaptaciones y ayudas precisas para alumnos con necesidades subjetivas especiales deben de ser asociadas a alguna discapacidad es lo que les faltó asociadas a alguna discapacidad bueno porque también hay alumnos que tienen necesidades subjetivas especiales sin tener discapacidad eso también hay que entenderlo dice por su parte los objetivos de la ONU para 2030 para la agenda mundial 2030 se observan más ambiciosos más ambiciosos ya que proponen directamente eliminar desigualdades y disparidades hagan de cuenta como vamos a acabar con la pobreza porque acabando con la pobreza vamos a acabar con las desigualdades y vamos a reforzar la inclusión maestro por eso nos dicen ahí los objetivos de la organización de las Naciones Unidas para el 2030 la agenda mundial 2030 se observan más ambiciosos ya que proponen directamente eliminar eliminar ya no minimizar eliminar desigualdades y disparidades y eso quiere decir que se proponen eliminar las pobrezas las desigualdades y con ello reforzar la inclusión y eso está en chino y eso está en chino más concretamente proponen que los alumnos y alumnas puedan fomentar la igualdad de género en la educación y exigir y apoyar públicamente la formulación de políticas que promuevan una educación libre equitativa y de calidad para todos esta meta puede leerse como un ambicioso proyecto a largo plazo que combina con la meta 2021 de la OEI la meta general 2 vinculada a la participación social y a la construcción de ciudadanía no esa es la meta 1 de la OEI es a lo que se refiere la participación social y la construcción de ciudadanía entonces está bien claro las metas educativas 2021 están mejor planteadas y tienen mejores indicadores más claros y más concretos y mejores indicadores para ir haciéndole el seguimiento y la evaluación a cada una de las 11 metas generales y la agenda mundial 2030 pues aquí nos dice que es más ambiciosa y que propone directamente eliminar desigualdades y disparidades y al principio por acá en la presentación nos decía sobre la progresa sobre las desigualdades y sobre la inclusión abatir la pobreza para abatir desigualdades y para reforzar la inclusión y esto de la agenda mundial 2030 de la agenda mundial 2030 está en chino está en chino hasta ahí le dejo hasta ahí eran más hasta la página 96 y ya llegué a la 96 aquí tengo las páginas que tenía que comentarles y nada más estamos hablando de la meta general 2 no estamos hablando ni de la meta general 1 ni de la meta general 3 hasta la meta general 11 esto nada más es de la meta general 2 ya que habla sobre educación y sobre inclusión y aquí se acabó el video y aquí se acabó el video yo les dejo este video la verdad no sé cuánto hubiera si 30 minutos o 40 minutos no sé si me pasé de eso pero está interesante está interesante vean el documento bajen el documento busquen el documento este busquen el documento en Twitter busquen el documento en Twitter ya está este el informe mirada sobre la educación en Iberoamérica 2019 búsquenlo incluso hay este hay este como se llama hay un pues un pequeño video un pequeño video de de este de esto quiero quiero ver si lo encuentro por aquí donde está Twitter aquí está vamos a entrar a Twitter vamos a irnos a mi perfil en mi perfil y vámonos directamente al documento es que quiero que vean les quiero poner aquí en el documento que nos están aquí compartiendo tienen un video tienen un video aquí mismo un video que nos abra soledad informe miradas en 2021 un video un video que nos va a nos informa de cada uno de los informes miradas desde el 2011 al 2018 miren, ahí van el 2013 de que se trató el informe miradas del 2013 y luego sigue el informe miradas del 2014 de que se trató el informe miradas del 2014 ahí está y luego sigue el 2015 de que se trató y viene algo muy concreto de cada uno 2015, luego sigue el 2016 de que se trató el informe miradas del 2016 y luego sigue el 2017 y nos dice de que se trató el informe miradas del 2017 y luego sigue el 2018 ahí nos dice de que se trató el informe miradas del 2018 yo creo que ya viene aquí el del 2019 a ver si viene no, no viene pero bueno, ya lo tienen ahí maestro, es todo es todo el video hasta aquí los dejo muchas gracias a todos este, comparten el video véanlo, revísenlo bajen el documento que no les digan que no les cuenten ya está el informe miradas del 2019 y viene un análisis sobre lo que ha pasado bueno, yo les presenté nada más la meta general 2 son 11 metas generales y ahora más les presenté la meta general 2 que habla sobre educación sobre inclusión sobre discriminación y cómo está empatada con la agenda mundial 2030 sobre todo con el ODS 4 objetivo de salud sostenible 4 y cuáles son las opiniones y las relaciones que encuentran entre las dos propuestas de metas subjetivas 2021 y la agenda mundial 2030 de esos dos compañeros uno de Argentina y uno de España les dejo el video maestro les dejo el video compártanlo y es todo mañana regresamos a clases mañana regresamos a clases yo les decía a alguien este, el día el último día de clases creo que fue el día 20 porque tenemos que decir personas con discapacidad y no personas con capacidades diferentes yo les decía porque hay cuatro razones por las que tenemos que decir personas con discapacidad y no personas con capacidades diferentes una este las capacidades diferentes no te definen una discapacidad ¿si? otra todos tenemos capacidades diferentes pero no todos tenemos discapacidad otra Ahora, capacidades diferentes no viene en los documentos internacionales, en este caso, en el documento que habla sobre la, en el documento sobre la convención o de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, no viene ahí la palabra o la frase capacidades diferentes. Y otra, capacidades diferentes no viene tampoco o se contrapone a lo que viene en la constitución mexicana. Por eso no se dice capacidades diferentes, se dice personas con discapacidad. Ya está. Lo repito, cuatro razones por las que tenemos que decir personas con discapacidad. Una, las capacidades diferentes no nos definen una discapacidad. Otra, todos tenemos capacidades diferentes, pero no todos tenemos discapacidad. Otra, se contrapone a lo que viene en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y otra, se contrapone a lo que viene en la constitución mexicana. Cuatro razones. Otra, ahí les va. Y haciendo la relación y la lógica. Cuando empezó lo del proyecto CAS, capacidades y aptitudes sobresalientes, alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, así se empezó. Pero por ahí, por esa fecha, por ahí en el 2006, cuando hay esta misma convención, pues entonces se les quitó alumnos CAS por capacidades y nada más se les dejó alumnos AS con aptitudes sobresalientes. También se les quitó la palabra capacidades, maestro. También. ¿Por qué? Porque a lo mejor todos tenemos capacidades diferentes, pero no todos tenemos aptitudes sobresalientes. Entonces, siguiendo la misma lógica, siguiendo la misma lógica. Entonces, también, cuando había dos alumnos que le decían CAS, alumnos CAS, con capacidades y aptitudes sobresalientes. También se les quitó la palabra capacidades y nada más se quedó aptitudes sobresalientes. ¿Por qué? Siguiendo la misma lógica, siguiendo la misma lógica. Los dejo. Buenas noches y mañana, feliz regreso a clases. Mañana, feliz regreso a clases. Compartan el video.